Yemaya fumilogo e ahue Araujo motincele yo Agua boyoke Agua orisa Kamaguare o Yemaya fumilogo Yemaya fumilogo e ahue O mio yemaya Araujo motincele yo Agua boyoke Agua orisa Kamaguare o Yemaya fumilogo Yemaya fumilogo e ahue O mio yemaya Araujo motincele yo Agua boyoke Agua orisa Kamaguare o Yemaya fumilogo Yemaya fumilogo e ahue Araujo motincele yo Agua boyoke Agua orisa Kamaguare o Yemaya fumilogo Yemaya fumilogo e yemaya Yemaya fumilogo e ahue Yemaya fumilogo e ahue Agua orisa Kamaguare o Yemaya fumilogo e ahue Yemaya Colona, Yemaya Colona Yemaya Colona, Yemaya Colona Agua ahorita, camagua Yemaya Colona Yemayacolona, 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 Aguahoriza, Camaguareo, Yemayacolona. Yemayacolona, 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 Aguahoriza, Camaguareo, Yemayacolona. Yemayacolona, 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 Aguahoriza, Camaguara, Peñaña, Camaguareo, Kamaguareo, Camaguareo,grandina. ¡Agua! ¡Agua! La Ríoque 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 La Ríoque